Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al avance de Hasta que la Plata no se pare. Veremos que Jaime le confiesa al papá de Vicky y a la mamá de Rafael, que él es el padre del hijo que está esperando Vicky. También veremos que a Luciano llegan unos hombres a buscarlo. Este cree que le van a prestar dinero, pero le dicen que no, que vienen a cobrarle el dinero. Y también vemos que Luciano le confiesa a su socio de que tienen una grabación donde ellos dos están cerrando el negocio. También veremos que Rafael llega a la empresa y le preguntan que si él viene a recuperar el trabajo. Y este dice que no, que realmente va a otra cosa. Se le ve muy triste en silla de ruedas. Ojalá Rafael se pueda recuperar y pueda seguir trabajando en lo que le gusta y poder seguir sacando la empresa adelante al lado de Alejandra. ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en los comentarios.